La segunda frase dice La bondad de los actos humanos consiste en su conformidad con la razón informada por la ley divina. Esta frase la he tomado de una de las cuestiones que Santo Tomás escribió acerca del mal y justamente es allí donde él resume categóricamente la regla fundamental que debe seguir nuestro discernimiento en el campo de la ética. ¿Y cómo lo justifica? Pues porque la razón es lo propio del hombre, dice él. Así nos definimos, esa es nuestra naturaleza. De modo que un acto será bueno o malo cuando esté conforme a lo más propio del hombre que es la luz de la razón. Pero al mismo tiempo aclara la razón ilustrada, informada, vivificada por la ley divina. Una ley que el Señor imprime en nosotros por creación y es gracias a la cual tenemos la posibilidad de ejercer ese discernimiento en cada uno de nuestros actos. Aquí me gustaría recordar lo que a mi juicio ha sido la síntesis más lograda de la ética de Santo Tomás, que fue la encíclica Veritatis Esplendor de San Juan Pablo II. El esplendor de la verdad. Justamente esa verdad de la que hablábamos en la frase anterior, que no es solamente un tesoro para el intelecto, sino también la guía, un poco la brújula que tiene que conformar toda nuestra vida. En la actualidad, también, uno nota cómo las opciones de la moral se deslizan hacia una instancia que se reduce al imperativo de la voluntad o a, digamos, la espontaneidad de los sentimientos. Pero eso es olvidar justamente lo más propio de la condición humana y también que lo que llamamos ley no es ante todo lo que reconocemos a través de la ciencia en las cosas del mundo natural, sino ese llamado interior a conformarnos con nuestra naturaleza y lograr así esa perfección para la que estamos destinados. Esa ley impresa en nosotros por participación de la ley divina no es otra cosa que la ley natural. Santo Tomás es el gran defensor de la ley natural y es probablemente a través de ello que hoy tenemos una nueva oportunidad para entrar en diálogo con la cultura de nuestro tiempo y buscar a través de ese diálogo justamente una manera de redefinir el concepto de lo ético a partir de la naturaleza.